¡Por eso lo quiero! Chicos, les cuento a todos ustedes que el chocolate que más me gusta está de cumpleaños, cumple 85 años y para eso está la amiga Viviana Reategui, aquí gerente de marketing de Sublime, que nos va a explicar, estamos en una fiesta, ¿verdad Viviana? Estamos en una fiesta gracias a Sublime. Así es, muchas gracias por habernos invitado, estamos súper contentos festejando los 85 años de Sublime, 85 años no se cumplen en cualquier momento, es una marca que nos ha venido acompañando a todos los peruanos y queremos celebrar a lo grande y por eso les hemos traído una sorpresa acá a la ciudad de Trujillo, en realidad son varias sorpresas. Hay varias sorpresas, hemos estado viendo en los comerciales de Sublime que hay piñatas y la gente jala las pititas y gana muchísimos premios, caen, caen los premios como en una fiesta de ver una piñata definitivamente. Así es, justamente nosotros queríamos festejar nuestro cumpleaños número 85 con todos nuestros fans, con todos los sublimeros y se nos ocurrió poner 85 piñatas en diferentes puntos del país y hoy día y mañana nos ha tocado estar en Trujillo, sí, la verdad es que estamos súper contentos, ya reventamos varias piñatas y es totalmente a la suerte. ¿Cómo es la mecánica? Colocamos una piñata en cualquier punto de la ciudad y las personas que están pasando el sublimero que se atreva a jalar la pita de la piñata es el acreedor a un premio mayor y todos los que están alrededor también pueden ganar muchos premios. O sea, puedes ver la piñata y tú tienes que atreverte a jalar la pitita y estamos viendo que frente al canal de la Universidad César Vallejo, ahí está la piñata. Uy, ahí hay una persona que parece que quiere, le dice, le dice, ya, ya está, no, sí, sí, ya está, ahí están cayendo todos los premios. Ah, está rompiendo. Y ya, mira, mira, ya, no, se animaron todos, todos se animaron a tener algo de la piñata del sublime. ¿Qué? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hay dentro? Bueno, dentro de la piñata hay un premio mayor que puede ser o un televisor o una bicicleta montañera. Y aparte también, obviamente, hay muchos chocolates, hay entradas al cine, entradas al circo, lapiceros, monederos, gorritas, pelotitas, de todo lo que puedas encontrar en una piñata. De todo lo que puedas encontrar. Pablo, ¿qué haces aquí? Te mandé al frente de la piñata y tú sigues aquí parado. ¿Qué te pasa? Trae los sublimes, por lo menos, ahí está. Ha ganado una TV, una televisión. ¿Una televisión? Ahí sí. Ah, imagínate, el señor no se ha animado y parece que ya va a venir aquí al set para conversar con ellos. O sea, están todavía ahí agarrando todos los premios porque todavía eso no termina, no termina. Y gracias a Sublime que está cumpliendo 85 años. ¿En dónde han estado? Ya en otras ciudades de nuestro Perú. En realidad, hemos tenido algunas piñatas en Lima y después nos vinimos para Trujillo porque todos los fanáticos de Sublime estaban pidiendo que viniésemos a Trujillo. Ha sido una de las ciudades más votadas. Nosotros tuvimos una campaña en nuestra fanpage de Facebook y una de las ciudades donde tuvo más votos para que Sublime pudiese venir a festejar su cumpleaños ha sido Trujillo. Así que estamos acá, vamos a estar dos días reventando piñatas, así que todos los fanáticos de Sublime acá de Trujillo tienen que estar súper atentos porque puede estar en cualquier lugar la piñata. Ah, todavía no nos puedes decir en qué lugar va a estar. No, no. ¿Cuántas piñatas? Son dos, tres piñatas aquí en Trujillo. Son diez piñatas. Son diez piñatas aquí en Trujillo. Son diez piñatas en Trujillo. Así es, diez piñatas en Trujillo que pueden estar en cualquier lugar. Y lamentablemente ni siquiera yo sé dónde van a estar. No puede ser. Aquí tenemos una, aquí tenemos una en el set por si acaso, una piñata gracias a Sublime, pero todavía no tiene nada. Ayer le vamos a decir que nos la llenen para todos ustedes. Sí, no, de todas maneras va a haber acá chocolates para todos los chicos del set, de todas maneras. Ah, eso está muy bueno. Yo soy fan, sigue ahí por allá, ¿ves? Yo soy fan de Sublime, para mí Sublime, chocolate, 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 digo Sublime, lo primero que pienso. Ahora sí, parece que llegó el ganador. Está cansadísimo, ha tenido que pelear con todo el mundo para tener el premio. Y lo tiene, y lo tiene aquí. A ver, vamos a darle la bienvenida, ¿sí? ¡Uy! ¡Felicidades! 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 ¡Claro! Ahí está. ¿Ganaste? ¿Una TV por aquí en medio pasa? ¿Cómo estás? Ahí está. Dime, a ver si le prestamos un ratito el micro. ¿Cuál es tu nombre? Roberto Cornelio Nicacio. Estaba viendo que le dijiste a tu hijito, fue tu hijito el que jaló la pitita. No, yo lo jalé porque hoy día lo vi a auspicio, pues no. Ah. Entonces, lo veo ahí colocándolo, la piñata de Sublime, entonces le digo a un amigo, vamos a jalarlo. Y no querías, amigo. Y no querías, no, se chupaba. Ven, 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 y así está. Y a la final le animé yo y lo jalé, pues. Y ya está, ya ven, no perdió nada, al contrario, se ganó una TV. Imagínate, ¿qué les puedo decir a todos nuestros amigos de Sublime que se animen a jalar la pitita cuando la vean? Así es, así es, a todos los... Es verdad. Es verdad. Es verdad, ya lo tienen ya dicho. Y además no solo eso, ah, mira, todo lo que agarró aquí para todos los chicos del set. Bien, chicos, no, mentira, todo lo que... No te preocupes, es tu chico, es tuyo, es tuyo, obviamente. Es tu suerte, como te dice. Y bueno, ahora sí, tenemos que decir de que es verdad lo que quieras decir, Carmen, último para todos los chicos. Bueno, a todos los fanáticos de Sublime, estamos acá, es verdad, estamos en Trujillo, y acá una muestra de que se acaba de reventar una piñata y ha ganado un superpremio, una televisión, un LSD...